A causa de las muertes Siempre hay una historia que contar Falta otro en el barrio Es una historia que habla De la violencia en las calles, si Y los rumores que se escuchan algunas veces Esta noche pone la Esta lluvia pone la noche como tenebrosa Se frío Vamos a ver Que lo que es Cuidaron a Máximo ¿Qué pasó hermanito? Despierta No te duermas, Fren, loco Despierta Para un taxi, Fren No te mueras No te mueras ¿A dónde irán? ¿Cuándo se van? ¿Con quién están? ¿Cuándo se van? Hoy falta otro en el barrio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vino la muerte Buscarlos Hoy falta otro en el barrio Que pasó? ¿Qué pasó? Hoy falta otro en el barrio Hoy falta otro en el barrio Hoy falta otro en el barrio Estaba con ella, yo también me alejé, porque en una vuelta casi me llega a envolver Ya ya me no pensaba que ahí la cárcel o la muerte Hoy lamenté que te ha dado sin nada Hoy falta otro en el barrio, brío, brío ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo, yeah Hoy falta otro en el barrio, brío, brío Que con brazo no pude, don Quítalo Pasó una noche negra y fría Y si no me equivoco, yo vi a el niño El de la tienda venía Ráfagas de balas, le rayaban en la lama Cayó sin saber qué sucedía Mamá, era todo lo que decía ¿Por qué? Tengo que ver la agonía De vida, si no sientes bien, te llenas las alas Hoy falta otro en el barrio, brío, brío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez, hoy falta otro en el barrio, brío, brío, brío Muy suavemente por la escalera Y uno le dice, si se resiste, bueno, se quiebra Dos policías van caminando la misma calle por la otra acera Cruzan miradas, siguen de largo y nadie sospecha Que se están tomando control, poniéndole venta Y cuando llegan al lugar Rápida y brillamente toma la nueve su lugar Grita aquel que la porta, si no la quieres oír sonar En contra de tu cráneo solo debes operar El agredido le entregó Todo cuanto tenía y por su vida suplicó Digo, tengo una hija, no me maten, por favor Y por algún motivo quien robaba lo entendía Se dan la vuelta Con la escalera Y balas llegan Era la voz del arma de aquel que ya no esperaba Y ahora Ya falta otro en el barrio, brío, brío ¿Qué pasó? Vino la puerta a buscar luz Hoy falta otro en el barrio, brío, brío Mira cómo me duele cantar Hoy falta otro en el barrio, brío, brío ¿Qué pasó? Vino la puerta a buscar luz Hoy falta otro en el barrio, brío, brío Mira, vengo cómo me duele cantar Vino la覺得, brío, brío, brío La temperatura de la puerta a buscar luz Vino la puerta a buscar luz La puerta a buscar luz Raíz y cultura ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!